Tengo una pregunta personal, me tocaría hacer esa pregunta en una cita con Juli, pero voy a aprovechar que está acá. Me gustó el tema de la relación afectiva con la comida, yo la tengo con el chocolate. O sea, mi relación afectiva con el chocolate es, o sea, mis hijos y el chocolate. Perfecto. Yo también. Uno va aprendiendo cosas aquí. Juli, esa pregunta te puedo hacer en una cita que tengamos, pero puede ser que alguien esté pasando por lo mismo y sería chévere. Uno como persona va evolucionando, va creciendo y bueno, yo tengo mis medicamentos desde los 27, hoy tengo 41, uno va evolucionando, pero llegan periodos de la vida que uno dice, ¿será que acabo con los medicamentos para autoconocerme? ¿Será que hablo con Juli, Juli? ¿Será que ya no más? O el susto de lo que uno vivió y volver a tener eso. Pero a lo que digo es, a los 40 yo digo, ¿será que quiero conocerme sin medicamentos a los 41? ¿Qué peligros hay para las personas que estamos creciendo y que somos medicadas y que la medicación es fundamental para el equilibrio? ¿De llegar a ese punto y decir, creo que no, porque quiero ver cómo estoy hoy en día? Súper válida esa pregunta y pasa muchísimo, pero ahí es donde es importantísimo entender lo que yo decía. Lo que somos es el resultado de unos químicos en el cerebro y cómo se comunican las neuronas. Sí, no suena muy romántico, pero a mí sí me parece fascinante. Entonces, tú dices, ¿quién soy yo verdaderamente? Tu verdadero yo es el que está tratado y no sufriendo. Si tu cerebro no tuviera eso, estarías pensando cosas equivocadas, sintiendo cosas equivocadas. Ese no eres tú. Es verdad. El tú que eres, eres el que está bien, el que está funcional, el que se levanta por la mañana, el que puede dormir, el que va al trabajo, el que se entusiasma, el que crea este tipo de cosas, el que quiere, el que adora a su hijo, el que es amoroso, el que juega a fútbol. Ese eres tú. Si los medicamentos no te dejaran hacer eso, entiendo. Y hay momentos en los tratamientos, en una crisis, por ejemplo, en que uno tiene que dormir a la persona, hay que bajarlos de la nube o donde sea y ayudar. Pero, como en tu caso, hemos usado dosis más altas, dosis más bajas, pero no una de las cosas más deliciosas del arsenal de herramientas que tenemos para usar como medicaciones es que no te cambian la personalidad. permiten que tu verdadero yo salga, porque no está contaminado de esas interacciones negativas que llegan a conclusiones equivocadas. Perfecto. ¡Oh, marica!